La agencia que corrió a Gomita acaba de contratar a Brigitte Bozzo. La agencia que despreciaba a Gomita ya reclutó a Brigitte Bozzo para representarla en esta nueva fase de carrera en los medios. La agencia FZ de Relaciones Públicas tiene en su catálogo a famosos o a personalidades como Vanessa Claudio, Nicola Porcela, Wendy Lovara y Carelli Ruiz. Sentó la noticia hace algunas semanas que Gomita había sido despedida por las actitudes que tuvo en las casas famosas de México y ahora son los representantes de Brigitte Bozzo para que se una a Galamontes y a Karime Pitner. Galamontes, Brigitte Bozzo y Karime Pitner ya son parte del catálogo de estrellas de la agencia FZ. Esto resultó del extenso trabajo que hicieron en el rating como parte del Cuarto Mar. Las chicas superponedoras no dejan de recibir trabajo hasta el momento. Ya ha formado un contrato de exclusividad para que sean sus representantes y tendrán algunos protagonistas o protagónicos, mejor dicho, entre las novelas. Así lo anunció la agencia en su perfil de Instagram. En las primeras semanas de la Casa de los Famosos de México, Gomita demostró su verdadera personalidad al público y rápidamente se convirtió en la habitante más detestada del público o del programa. Se pidió su eliminación por los comentarios misógenos que estaba haciendo a sus compañeras o por reírse con el cuarto tierra del hijo muerto de Janik Berman. Su agencia no dudó en sacarla de su lista de celebridades que estaba representando por la mala imagen que alcanzó en la televisión mexicana, especialmente por las actitudes negativas a Brigitte y a Karime. A su salida se enteró de que se quedó sin amigos, agencia de manager y no subió a muchos seguidores. Por medio de este mismo comunicado, la agencia aclaró que la decisión se tomó por los comportamientos de Gomita que no estaban alineadas con sus valores y cultura de la empresa. Desde entonces no hay mucha información sobre el rumbo que tiene la carrera de la comediente. Se especula que tiene muchas dificultades para encontrar un nuevo proyecto. Misma situación que está viviendo todo el cuarto tierra. La agencia PZ anunció en redes sociales que Brigitte Bozzo es la nueva integrante de su catálogo de celebridades. Esto es debido a la alianza que formó en el cuarto mar en la Casa de los Famosos México y que resultó beneficiosa para su imagen personal. Ahora la famosa es de las habitantes más seguidas en Instagram y está en pláticas contra el de visa para firmar un contrato de exclusividad. Brigitte Bozzo se unirá a Karime y a Gala para ser parte de las celebridades con más fuerza en la agencia. Esta misma también es representante de Nicola Porcela y Wendy Guevara. En los comentarios de la noticia no faltan los fans que dicen que muy pronto los habitantes quedarán olvidadas en la industria de la televisión. Y pues bueno, la agencia FZ se ha convertido en un nido de las celebridades del momento en México. Su estrategia es agrupar a personales con un fuerte seguimiento en redes sociales y una personalidad carismática. Pues bueno, ha resultado en un gran éxito. Le ofrecieron este trato a Gala Montes, Brigitte Bozzo y Karime Pitner para tener a los mejores del programa. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que si quieres estar al pendiente de más información no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.